Música El día de hoy estamos apoyando una jornada de arborización aquí en la Universidad Pedagógica haciendo una jornada de sensibilización sobre comparendo ambiental y manejo adecuado de residuos sólidos. ¿Qué pasa? La Universidad Pedagógica pues presenta inconvenientes problemáticas en zona aledaña por inadecuada disposición de residuos sólidos o basuras como decimos nosotros. El proceso que estamos haciendo en este momento es tratando de recuperar este sector de la carrera 13 ya que es un sector que se toma mucho para la sociedad, entonces como se pueden dar cuenta estamos intentando recuperar este espacio para darle una mejor presentación a los alrededores de la Universidad. Primero que todo quiero agradecerles por la presencia el día de hoy en este evento tan importante para nosotros porque sé que cada una de las personas que está hoy aquí con nosotros realmente tiene el compromiso con lo ambiental, realmente le interesa que nuestra ciudad y nuestra Universidad se embellezca, esté cada vez mejor y tengamos espacios de mayor calidad, de mayor calidad de vida, donde nos encontremos y nos sentamos felices de estar acá. Por eso es muy importante la cooperación de las instituciones, de las ONGs, de los particulares, de los ambientalistas que nos acompañan. Este es un trabajo de perseverancia y de cuidado. La Universidad se mete la mano al bolsillo para arreglar estos dos sectores porque son la imagen de la Universidad. La idea de la jornada se fundamenta en que empecemos a crear cultura ambiental en la universidad, que empecemos a crear esa conciencia del manejo de residuos sólidos, de proteger nuestro medio ambiente y poder generar espacios más saludables para la comunidad en general. Es importante que todos tengamos conciencia ambiental y que empezamos a hacernos responsables de nuestros residuos y para poder preservar y conservar estos espacios limpios. Sabemos que la acción social y comunitaria es fundamental para el desarrollo de la ciudad, así que felicitamos a la Universidad Pedagógica por su iniciativa y nuevamente reitero que estamos muy agradecidos por la oportunidad de participar.